Mierda Las cabezas son brutales Nooo Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Mierda es un quilombo Tiene una vida brutal Me caigo, me caigo Y por eso chicos, cuando vayan a la playa tengan cuidado con los médanos Nunca saben lo que hay del otro lado ¿Cómo carajo llegué acá? ¿Quién me mandó acá? Solo, solo llegué Solo Si, si, el hitbox está en Narnia Andá a buscarlo Encima, esta hidra se mueve de lugar Entonces no le puedo calcular que siempre la cabeza caiga en el mismo lugar Decime que las almas quedaron justo ahí, en serio Justo ahí dejas las almas Bien ¿Qué aprendimos? Que soy un idiota, pero que no necesito defensa mágica Necesito de alguna forma llegar No sé cómo No sé cómo Hay que llegar No te caigas de nuevo porque son 7000 almas Vamos hidra Te odio con todo mi corazón, pero bueno Solo que hay Voy a apoyarme en este tronquito Ah, bueno, qué casualidad Mirá lo que es eso Anda Yo creo que veo algo de estas dimensiones y me cagué encima No Ok, el tronco es resistente, el tronco es resistente Dale, vení Animate Ok, le pegué por 44 Da asco mi golpe Ni siquiera le pegué Porque las cabezas terminan atrás mío Igual se nota que este escudo defiende más, eh 88 Eventualmente una cabeza le sacaré Llegan a reaparecer las cabezas de nuevo No, 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 estoy cerca No me tiras, no me tiras, no, no Listo Vení, vení Si vos querés Dejame cortarte una cabeza O dos Con una yo estoy Wow, cuantísima cantidad de hidra encima mío Creo que hay una distancia, no? Semi segura, ponele Esta no es Si las cabezas se alejan es porque Me va a disparar con magia Me cago en todo Listo Me podés atacar, por favor Con mili Cuerpo, cuerpo Mierda, mierda Bien, 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 bien Vale Cuando quieras Pero mira la distancia a la que me pones las cabezas La cabeza Bueno, le arrolló un ojito, ponele Voy a ver si le puedo pegar esta otra cabeza Esta ya tiene como siete golpes encima, no le queda mucho La cagada es que se mueve adelante hacia atrás Y le puedo pegar una vez nada más Está quemando la cabeza esto Está como glitchado un ojo de la hidra, no? Sí Bueno Jajaja La vida le va bajando, pero... Me podría ya dejar una cabeza menos, no? Dejame cortarte una cabeza Dejame cortarte una cabeza Bueno, ahí hubo tres golpes, me gustó, me gustó No 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 Wow ¿Qué pasó? Casi Tengo que ir a las cabezas de la izquierda Se pega mejor ahí Ya se muere, ya se muere, ya se muere No No, 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 no Vamos Vamos, vamos, vamos Pega, 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 pega Uy, me saqué el escudo Y no corté la cabeza Ah, pero la maté ¿En serio? ¿En serio vos me estás diciendo que eso fue todo? Más vale es que las escamas de dragón me ayuden a volar, levitar, supervelocidad, todos los poderes de los que venimos hablando ¿En serio? Esperamos un poco más Qué locura No sé si me quiero enfrentar a vos Bueno, a ver Wow Wow, ese doble ataque Uy no, tiene una defensa de la puta que lo parió No, no, no lo puedo enfrentar No, 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 no No lo mato más, no lo mato más No puedo No puedo, no puedo Tiene mucha vida, tiene mucha resistencia Lo más inteligente que puedo hacer en realidad es ir hacia atrás, al bonfire Miren lo que hay acá abajo No puedo bajar con estos bichos acá Vamos al bonfire, vamos a subirnos de nuevo a lo que nos falta destreza Con un poco de suerte me puedo equipar El arma por la cual venimos buildeando a este personaje Para el próximo jefe, mira La verdad es que no me acordaba de toda esta zona No me acordaba Técnicamente igual la hidra no es un jefe Pero en sentido de que no te da el alma de un jefe, ¿me explico? Pero yo no me acordaba de esta zona Me parece que el próximo jefe está entrando en aquel tronco Me parece Me parece Así que no debe faltar mucho para la próxima predicción El tema es que no me acordaba nada de esta zona Nada No es jefe, es líder Claro, porque fue por elección popular Ponele Listo Che, puedo subir... 12.000 Che, yo para allá puedo usar mi arma, ¿no? O sea, yo puse todos esos puntos para usar un arma O sea, ya puedo, ¿no? Estoy habilitado Vos Sí, me dicen que no la puedo usar en una mano Pero sí puedo usarla En dos Oh, como te cuesta todo, por Dios ¿Qué penalidad tenés? Esto tengo que verlo Claro, ya no tengo penalidad por la destreza, pero me sigue faltando la fuerza Se supone que yo fuerza lo podía usar ¿Por qué no me deja? Por eso tengo la penalidad de daño Dice físico, menos 197 Bueno, seguiremos con la espada del dragón Pero yo pensé que con 22 ya podía usarla Bien, ¿no? Pues ahora la estoy usando Como el traste ¿Qué es esto? Great Club Bueno Se descoloca el brazo Bien No, claramente no estoy No estoy ni mental Ni físicamente preparado para esas armas Eh... La Great Sword tampoco me da da ¿Soy Lander? Soy Hander No, no, no Es más, blandir esta espada me hace daño Literalmente Me deja mal al personaje, eh ¿Dónde está? Acá está, Great Sword Y acá vamos a poner nuestro escudo ¿Puedes bajar, por favor? Listo Nuestro escudo de... Estamina Necesito los flasks, listo Vamos a agarrar esa alma que quedó Y vamos a ir a aquel tronco que me parece que está el siguiente boss Del cual no me acuerdo ninguna sola mecánica Che, me podría ser humano ya que estoy Porque de última vez si voy como humano puedo ver algunas inscripciones para sumonear a alguien Bueno, un NPC Pero me puede llegar a ayudar Mucho Reverse Holloway Listo De hecho ayuda mucho porque si ya veo una inscripción de invocación es porque hay un boss Cerca hay un boss Igual generalmente la inscripción está... Al lado de la puerta, ¿no? Así que... No, no, no puedo perder la vista Si vos me das todo este camino es porque algo más hay allá Me vas a hacer caminar todo esto, ¿no? Y ahí tengo un mejillón de mierda Se supone que si no corro Es menos probable que las criaturas Como ese mejillón O esa ostra Se despierden Miren el camino que me están haciendo O sea, me están pidiendo que vaya por acá Yo ahora vuelvo al tronco de atrás Pero mira este camino Me estás cargando que las escamas de dragón son justo lo que necesito para... Hacer mejor el arma que ya tengo en la mano Es espectacular Y yo quejándome A ver, ¿qué tenemos por acá? Oh, qué mierda es esto No, vamos a hacer este tronco Al final el boss está ahí al fondo Vamos primero al tronco a ver qué hay para juntar ahí Sí, 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 no, no Esto es un tronco Allá al fondo tengo una especie de palacio O sea, no espero menos que encontrar ahí un boss Que me va a romper la cabeza Allá veo un basilisco en el camino del tronco nomás Igual me intriga porque hice las armas de dragón Yo pensé que sólo había una Que es la que tengo ahora No sabía que había más armas de dragón La verdad es que no, no tenía idea Siento que acá abajo podría bajar Pero no sé por qué lo haría Eh... Ah, no tenés una mierda Da la sensación como que ahí abajo se podría hacer algo, pero... No sé qué y no sé si me voy a terminar matando en el intento Sólo esto es, eh... No, acá algo más tengo que hacer Hay un alma ahí arriba Ah... La mierda Cómo carajo Cómo... Ahí arriba hay como una boquita Hay un acceso ahí arriba Me parece que puedo subir por otro lado Cómo que ahí arriba hubiese... Una forma de subir... O es este tronco ¡Uh! ¡Ajá! Voy a admitir que... Cuando salté dije la caí Listo, estas almas no las encuentro nunca más en mi vida Ah, mira vos Era por acá, era por acá ¿Qué tenés? Otra escama de dragón, ¿no? Che... Si no fuese porque creo que no tengo ni inteligencia ni la fe suficiente para usar ningún tipo de milagro Me gusta, eh Bueno, a ver... Mientras que no nos encontremos con... Papá Hongo por acá Parece que no, muy bien Avancemos Vamos... Vamos al gran castillo de la muerte Ya no se imaginan la incertidumbre con la que estoy avanzando Encima y arriba el mapa es enorme O así parece, ¿no? No, no me sigas vos No, no, no... Corre, 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 corre Me sigues, me sigues, mierda No tengo... No tengo la... La energía... No tengo... No hay forma de que te supere A menos que... Cambie el anillo de peso Por el raster de Iron Ring No... Mi peor elección Vamos... Porque dije, claro, la arena por ahí es terreno desfavorable Corro mejor No... No se aburrió, ¿no? Sí, ahí se aburrió Bueno, a ver... Esto es por lo que yo dije... No, no, vamos al tronco que está atrás Ahí me parece que esto no es una fortaleza Esto es un puto dragón ¿Cómo lo supone Spiltrafa? No... Hay un tronco que lo tapa, pero... Son alas Me voy a cagar muriendo Me voy a cagar muriendo Mirá lo que es esto Y decime que no es un dragón enorme que me va a cagar matando Ahora, ¿por qué me pondrías un bonfire al frente del dragón, no? Hola ¿Está bien si descanso justo al frente tuyo? Voy a suponer que está bien Y si vos no me atacás es porque me querés, ¿no? El Covenant de los Everlasting Dragons Me llama... Me parece como si fuese un equipo que acabo de crear para tipo una liga de LOL No sé si quiero entrar acá No... ¿Te puedo cortar la cola? Va a salir mal, no Va a salir mal, no, 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 no No, la voy a cagar, yo sé que la voy a cagar Y de este lado hay algo... Nada... Bueno... Al final era un dragón enorme, pero que... Es amigable y quiere que me una a su gremio No sé bajo qué motivo No me acuerdo de ese gremio realmente No sé qué me da, no sé en qué me favorece No me acuerdo Así que por lo pronto le voy a decir que no la oferta Vamos a tener que volver a subir todo de nuevo Ahora me acuerdo por qué no tendría que haber salvado acá abajo Oh... El viaje que tenemos